Mimismo 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 Importante 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Plátano 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 Conjunto 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 Creer 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 Vender 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 Indio 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 Risa 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 Jabón 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 Mimismo 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 Importante Importante Mucho ¿Por qué? Porque 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 Plátano 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 Conjunto 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 Creer Creer Vender Vender Indio Indio Risa Risa Jabón Jabón Cualquier Cosa Cualquier Cosa Cualquier Cualquier Cosa Famoso Cosa Famoso Cosa 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 Sol Pastel 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 Científico 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 Solitario 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 Derecho 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 Punto 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 Cualquier cosa Cualquier cosa Tierra Famoso 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 Cazar 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 Hecho 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 Sol 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 Pastel 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 Científico 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 punto clima 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 alegre 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 resbalón 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 histórico 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 oscuro 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 negocio 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 quemar 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 Reina Cerca 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 Dentista 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 Clima Clima Alegre Alegre Resbalón Resbalón Histórico Histórico Oscuro Oscuro Negocio Negocio Quemar Quemar Reina 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 Cerca 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 Dentista 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 Pobre 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 Peligroso 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 Media. Bienvenido. 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 Pierna. 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 Arriba. 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 Buscar. 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 Perro. 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 Lección. 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 Partido. 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 Peligroso, peligroso, media, 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 bienvenido, bienvenido, pierna, pierna, arriba, arriba, buscar, buscar, perro, perro, lección, lección, partido, partido, como, 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 mantener, 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 salvar, 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 el respeto, el respeto, el respeto, el respeto, garganta, 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 pregunta, 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 tipo, 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 tipo Seguro. Seguro. Beber. 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 Mediante. 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 Como. Como. Mantener. Mantener. Salvar. Salvar. El respeto. El respeto. Garganta. Garganta. Pregunta. 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 Tipo. Tipo. Seguro. Seguro. Beber. 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 Mediante. Mediante. Para. 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 Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Tener. 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 Recuerda. 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 Diligente. 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 Jugar. 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 Tarjeta postal. Tarjeta postal. Tarjeta postal. Tarjeta postal. Cambio. 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 Ser. 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 Relajarse. 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 Para. Dibujos animados. Dibujos animados. Tener. Tener. Recuerda. Recuerda. Diligente. Diligente. Jugar. Jugar. Tarjeta postal. Tarjeta postal. Cambio. Cambio. Ser. Ser. Relajarse. Relajarse. Sustraer. 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 Clase. 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 Maíz. 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 Abogado. 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 Futuro. 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 Agradable. 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 Por ciento. Por ciento. Por ciento. Por ciento. Informe. 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 Redondo. 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 Cometa. 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 Sustraer. Cometa. Sustraer. Sustraer. Clase. Clase. Maíz. Maíz. Abogado. Abogado. Futuro. Futuro. Agradable. Agradable. Por ciento. Por ciento. Cometo. Informe. Informe. Redondo. Redondo. Cometa. Cometa. Electrónico. 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 Ferrocarril. Ferrocarril. Ferrocarril Ferrocarril Prisa 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 Fallar 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 Temperatura 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 Monigote de nariz Monigote Monigote de nieve Monigote de nieve Monigote de nieve Centro comercial Centro comercial Centro comercial Centro comercial Fábula 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 Pocos 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 Sin 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 Electrónico Electrónico Cerrocarril Cerrocarril Prisa Fallar 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 Temperatura Temperatura Monigote de nieve Monigote de nieve Monigote de nieve Centro comercial Centro comercial Fábula Fábula Pocos 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 Esquina, correo, 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 asesorar. Asesorar, aquí, 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 aquí. Sacudir, sacudir, sacudir. Introducir, introducir. Introducir. Ausente. 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 Bola. 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 Iglesia. 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 Dominar. 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 Esquina. Esquina. Correo. Correo. Asesorar. Asesorar. Aquí. Aquí. Sacudir. 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 Introducir. Introducir. Ausente. 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 Bola Iglesia Dominar Principal 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 Débiles 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 Llorar 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 Planeta 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 De acuerdo Abeja 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 Tienda 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 Escucha 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 principal débiles llorar llorar planeta planeta de acuerdo abeja tienda tienda información información escucha escucha camarero camarero niebla 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 sensación 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 todavía 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 lejos 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 hace 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 espectáculo 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 casco 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 trece 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 azul 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 pasaporte 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 niebla Niebla Sensación Todavía Lejos Hace Espectáculo Casco Trece Trece Azul Azul Pasaporte Pasaporte Alcanzar 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 Caso 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 Estudiar 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 Empujoncito 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 De repuesto De repuesto De repuesto De repuesto Amigo 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 Planta 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 Favorito 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 Voluntario 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 Choque 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 Alcanzar Alcanzar Caso Caso Estudiar Estudiar Empujoncito Empujoncito De repuesto De repuesto Amigo Amigo Planta Planta Favorito Favorito Voluntario Voluntario Choque Choque Invitación 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 Luna 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 Daño 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 Cocinar 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 Tierra 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 Medicina 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 Difícil 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 Excelente 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 Continuar 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 Anillo 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 Invitación Invitación Luna Luna Daño Daño Cocinar 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 Tierra 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 Medicina Medicina Difícil Difícil Excelente 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 Continuar 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 Anillo Anillo Programa 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 Boleto 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 Comprobar 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 Internet 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 Miño Miño Niño Nube 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 Nadie 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 Residuos 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 Arroz 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 Gráfico 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 Programa Programa Boleto 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 Comprobar Comprobar Internet 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 Niño 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 Nube Nube Nadie 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 Residuos Residuos Arroz 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 Gráfico 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 Clásico 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 Medio 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 a lo largo a lo largo a lo largo a lo largo recoger 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 oreja 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 adelante 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 ingeniero 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 fuerte 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 sólido 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 pasar clásico 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 medio medio a lo largo a lo largo a lo largo a lo largo recoger 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 oreja 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 adelante 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 ingeniero, fuerte, fuerte, sólido, sólido, pasar, pasar, dinero, 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 extraño, 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 solo, 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 sitio, 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 ruta, 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 reciclar, 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 dios, 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 champú, 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 durante, 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 encima, 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 dinero, 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 extraño, extraño, solo, 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 sitio, 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 ruta, 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 reciclar, 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 dios, 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 champú, 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 durante, 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 encima, 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 ambiente, ambiente, ambiente,ически, ambiente, seco, 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 dolor de muelas, dolor de muelas, dolor de muelas, dolor de muelas, fuego, fuego. servicio, 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 susurro, susurro. 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 cielo. 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 dolorido. hacer clic. hacer clic. hacer clic. hacer clic. ambiente. ambiente. seco. 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 dolor de muelas. dolor de muelas. fuego. fuego. servicio. susurro. 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 cielo. lluvioso. 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 dolorido. dolorido. hacer clic. hacer clic. flotador. 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 Flotador Esconder 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 La seguridad La seguridad La seguridad La seguridad Lugar 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 Blanco 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 Yo 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 Imagina 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 Ver 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 Árbol 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 Banco 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 Flotador Flotador Esconder Esconder La seguridad La seguridad Lugar Lugar Blanco Blanco Yo Yo Imagina Imagina Ver Ver Árbol Árbol Banco Banco Vehículo 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 Presidente 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 Además 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 Insecto 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 Sopa 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 Oficina 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 Violento 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 Paga 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 Propietario 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 Esquí 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 Vehículo Vehículo Presidente Presidente Además Además Insecto Insecto Sopa Oficina Oficina Violento Violento Paga Paga Propietario Propietario Esquí Esquí Soño Soño Liento Soño Liento Soño Soño Liento Suave 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 Increíble Increíble Parecer 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 Tamaño Tamaño Calendario Tamaño Calendario 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 Agujero 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 Regreso 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 Conectar 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 Poema 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 Soñoliento Soñoliento Suave Increíble 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 Parecer Parecer Tamaño Tamaño Calendario 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 Agujero 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 Regreso Regreso Coñer Conectar 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 Poema Pema Mendigar. 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 Izquierda. 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 Pianista. 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 Museo. 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 Excursión. 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 Bueno. 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 Sencillo. 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 Nosotros. 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 Valiente. 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 Cangilón. 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 Mendigar. Mendigar. Izquierda. 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 Pianista. 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 Museo. Museo. Cangilón. BABUFA. Cangilón. Cangilón. BABUFA. Cangilón. sencillo, sencillo, nosotros, nosotros, valiente, valiente, cangilón, cangilón, algunas veces, algunas veces, algunas veces, algunas veces, evento 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 mañana 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 volverse 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 esposa 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 rectángulo 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 parque 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 suerte 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 ejemplo examen 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 evento 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 mañana 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 volverse 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 esposa 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 rectángulo 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 examen parque 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 suerte 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 Ejemplo Ejemplo Examen Examen Otro 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 Actividad 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 Avión 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 Propio 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 Honesto 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 Diferencia 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 Memorándum Memorandum Edificio 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 Opinión Amarillo 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 Otro Otro Actividad Actividad Avión Avión Propio Propio Honesto Honesto Diferencia Diferencia Memorandum Memorandum Edificio 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 Opinión 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 Amarillo 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 Prestar. Prestar. Viaje. 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 Saltar. 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 Huevo. 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 Razón. 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 Tijeras. 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 Ocurrir. 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 Brumoso. 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 ángel préstar préstar viaje viaje saltar saltar huevo huevo razón razón tijeras tijeras ocurrir ocurrir brumoso brumoso rápido rápido máquina 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 gol 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 miel 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 naturaleza 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 espacio 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 Empresario 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 Empleado 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 Isla 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 Orgulloso 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 Rosa 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 Máquina Máquina Gol 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 Miel 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 Naturaleza Naturaleza Espacio 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 Empresario 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 Empleado Empleado Coño Uno Un оном Un 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 Orgulloso Orgulloso Rosa Rosa Pavo 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 Juntos 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 Artista 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 En 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 Frío 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 El Plástico El Plástico El Plástico El Plástico Nombre 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 Mensaje 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 Asia 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 Cola 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 Pavo Pavo Juntos Juntos Artista Artista En En Frío Frío El plástico El plástico Nombre Nombre Mensaje Mensaje Asia Asia Cola 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 Especial 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 Turismo 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 grande cuenco lucha 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 béisbol béisbol templado templado biblioteca 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 supervivencia 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 Prueba. 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 Especial. Especial. Turismo. Turismo. Grande. Grande. Cuenco. Cuenco. Lucha. Lucha. Béisbol. Béisbol. Templado. Templado. Biblioteca. Biblioteca. Supervivencia. Supervivencia. Prueba. Prueba. Pared. 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 Freir. 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 Dejar. 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 Fuera de. Fuera de. Fuera de. Fuera de. Sitio web. Sitio web. Sitio web. Sitio web. Gracioso. 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 Distrito. 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 Poner. 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 Símbolo. 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 Tumba. 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 Pared. Pared. Freír. Freír. Dejar. Dejar. Fuera de. 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 DISTRITO PONER SÍMBOLO TUMBA Obedecer 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 Mitad 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 Completo 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 Generalmente 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 desde todos 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 líquido 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 transbordador espacial transbordador espacial transbordador espacial transbordador espacial exterior 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 animar 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 obedecer obedecer mitad 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 completo completo generalmente 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 desde 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 todos 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 líquido 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 todo 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 ciclo 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 patente combatiente mientras 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 Frente 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 Juguete 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 Sugerir 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 Gracias 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 Importar 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 Todo Todo Ciclo 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 Combatiente Combatiente Mientras 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 Frente 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 Juguete 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 Sugere Sugerir 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 Gracias Gracias. Gracias. Sostener. Sostener. Importar. Importar. Lirio. 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 Impresionar. 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 Ciudad. 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 Olvidar. 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 Ya. 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 Construir. 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 Perder. 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 Comunicar, 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 bloquear, bloquear, bloquear. Cuidado, 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 lirio, lirio, impresionar. Ciudad, olvidar. Olvidar, ya, ya. Construir, construir, perder, perder. Comunicar, 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 bloquear, bloquear. Cuidado, cuidado. Corredor, corredor. Corredor, corredor. Corredor. Salvaje, salvaje. Salvaje, salvaje. Salvaje. Noche, noche. Noche, noche. Noche. Enviar. 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 Madre. 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 Soldado. 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 eléctrico 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 nacido 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 encantador 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 señor 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 corredor corredor salvaje salvaje noche noche enviar enviar madre madre soldado soldado eléctrico eléctrico nacido 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 encantador 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 señor 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 matiz conteminar contaminar 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 Calentar. 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 Laico. 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 Marrón. 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 Tú. 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 Descubrir. 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 Excusa. 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 Telescopio. 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 MASCOTA. 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 NIEVE. 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 CONTAMINAR. CONTAMINAR. MAL. CALENTAR. CALENTAR. LAYCO. LAYCO. MARRÓN. MARRÓN. Tú Tú Descubrir Descubrir Excusa Excusa Telescopio TELESCOPIO MASCOTA MASCOTA NIEVE NIEVE PROGRAMADOR 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 FUMAR 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 SOLTAR 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 oír 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 abajo 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 lado 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 hermano 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 corazón 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 barato 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 sano 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 program programador 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 fumar fumar soltar 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 oír 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 abajo 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 lado 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 hermano 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 barato barato sano sano captura 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 cp arf cp 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 Como Ventoso 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 Escoger 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 Nublado 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 Lento 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 I I I I I Tráfico 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 Poster 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 Captura Captura Fiebre Fiebre Cómo Cómo Ventoso Ventoso Escoger Escoger Nublado Nublado Lento Lento Y Y Tráfico Tráfico Póster Póster Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Suelo 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 Hola 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 Pasado 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 Necesitar 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 Piloto 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 brillante 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 rico 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 inteligente 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 saludar 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 esta noche esta noche suelo suelo hola hola pasado necesitar 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 piloto 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 brillante 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 saludar saludar la carretera la carretera la carretera La carretera. Ligero. 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 Pintar. 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 A. 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 Orden. 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 Líder. 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 Alimentar. Vacaciones. 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 Nevado. 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 La carretera. La carretera. Ligero. Ligero. Pintar. Pintar. A. A. Orden. Orden. Líder. Líder. Mercado. 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 Alimentar. Alimentar. Vacaciones. Vacaciones. Nevado. Nevado. Nuevo. 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 Hamburguesa. 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 Ganar. 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 Personaje. 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 Salud. 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 salud temprano 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 secreto 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 conductor 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 empujar 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 fila 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 nuevo nuevo hamburguesa hamburguesa ganar 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 personaje personaje salud 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 temprano temprano caballero trouver secuad acuad acuad sus acuad c acuad Fila Masculino Caballo Caballo Costoso Costoso Círculo 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 Rompecabezas Rompecabezas Inventar Comida Salir Fresco 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 Masculino Caballo Caballo Costoso Costoso Círculo Círculo Tigre Tigre Rompecabezas 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 Inventar Inventar Comida 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 Soleado. 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 Claro. 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 Tablero. 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 Vestido. 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 Lámfar. 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 Ciencia. 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 Ruido. 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 Movimiento. 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 Ven. 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 Más. 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 Soleado. Claro. Claro. Tablero. Tablero. Vestido. Vestido. Lanzar. Lanzar. Ciencia. Ciencia. Ruido. Ruido. Movimiento. 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 Ven. Ven. Más. 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 Gracias.